Para el estudio semiológico de las glándulas suprarrenales, debemos recordar lo que vemos aquí en la imagen, que son dos pequeñas glándulas en forma piramidal que se encuentran en el polo superior de cada uno de los riñones. Básicamente, ¿qué producen estas glándulas suprarrenales? Las hormonas corticoideas. La ubicación anatónica entre la onceava vértebra torácica y la primera vértebra lumbar. Ubicando las vértebras a nivel de la columna, podemos llegar a identificar el lugar donde se encuentran estas glándulas. Tamaño entre 2 a 3 centímetros de largo por 4 a 6 centímetros de ancho con un peso aproximado de 4 gramos. O sea, son glándulas bastante pequeñas. A veces imperceptibles por el tamaño en relación al riñón. El lado derecho tiene una forma más triangular y la izquierda la forma de una semiluna alargada. Pero siempre se ha indicado que las glándulas suprarrenales tienen una forma piramidal. El lado izquierdo un poco más alargado que el lado derecho. Las glándulas suprarrenales están conformadas por tres zonas. La zona glomerulosa, la zona fasciculada y la zona reticular. La zona glomerulosa, acá vemos en este esquema de la parte derecha, es la capa más externa, justo por debajo de la cápsula suprarrenal. La zona glomerulosa, constituye una pequeña porción, aproximadamente el 10% de la corteza. Pero encargada de la secreción de una importante hormona para el control de la neostasis del organismo, como es la aldosterona. La zona fasciculada, que es esta que vemos acá, que es la que se encuentra en la parte intermedia, responsable de la secreción de las hormonas glucocorticoides y las hormonas sexuales. Y la zona reticulosa o reticular, que es la más profunda, es la que secreta también hormonas glucocorticoides. De todas las hormonas glucocorticoides, la principal es el cortisol. ¿Por qué las llamamos hormonas glucocorticoides? Porque actúan activamente en el metabolismo de la glucosa, por eso se llaman glucocorticoides. En cambio, los mineralocorticoides, que son otro grupo de hormonas secretadas a nivel de las suprarrenales, participan sobre todo en el metabolismo del agua y de electrolitos, sodio y potasio. Y entre estas, la aldosterona es la hormona principal, el representante más importante para este grupo de hormonas. Esto hemos aprendido en fisiología, estamos realizando simplemente un recuerdo. Bajo otro punto de vista, las glándulas suprarrenales están conformadas por una zona externa, que es la corteza, y una zona central, que es la médula. Al igual que en los riñones, la médula ocupa la mayor cantidad de espacio en las glándulas suprarrenales, más o menos de una relación de dos a uno en relación a la corteza. O sea que la médula ocupa dos veces, de dos a tres veces el espacio que ocuparía la corteza. La parte de la corteza es usualmente de color amarillento. Por eso siempre en los esquemas se le pone de este color. En las biopsias siempre se le va a encontrar de un color amarillento, un poco naranja claro. Pero más que todo es de color amarillo. Es acá, a nivel de la corteza, donde actuará la hormona ACTH, que hemos visto, que hemos estudiado al momento de hablar de la hipófisis. La hormona adrenocorticotropina, producida y secretada a nivel de hipófisis anterior. Viaja a través del torrente sanguíneo y para la formación y liberación de hormonas en la glándula suprarrenal, su principal punto de acción será la corteza. Acá se van a formar el cortisol, aldosterona y las hormonas que derivan o que se van a convertir posteriormente en testosterona. Estamos hablando de hormonas sexuales. No hay que olvidar que el varón tiene estrógenos y la mujer tiene testosterona. En pequeñas cantidades, pero el varón tiene estrógenos y la mujer tiene testosterona. ¿Dónde formará la mujer testosterona si no tiene testículos? A nivel de las suprarrenales. De igual manera que el varón formará estrógenos a nivel de las suprarrenales porque no tiene varios. La corteza, entonces, también va a elaborar las hormonas que hemos mencionado como glucocorticoides, donde el principal representante es el cortisol, y los mineralocorticoides, cuyo principal representante es la aldosterona. Por lo tanto, la glándula suprarrenal participa activamente en el metabolismo hídrico, electrolítico y de la glucosa. Las hormonas de la corteza tienen una estructura química muy similar. Difieren una de otra en pequeños detalles, pero se las conoce con el nombre de esteroides. Perdón, acá hay un error de taiteo. Es esteroides, no es esferoides. Esteroides. Tanto los mineralocorticoides como los glucocorticoides y las hormonas sexuales tienen básicamente la misma estructura química, como les decía, con pequeñas variantes. A todo el conjunto de estas hormonas se las conoce como hormonas esteroideas, a las hormonas mineralocorticoides, a los glucocorticoides y a las hormonas sexuales, todas producidas a nivel de la corteza. Entonces, repetimos nuevamente que la corteza se divide en zona glomerular, fascicular y reticular. Esta ya es una división sobre todo de tipo histológica. La zona glomerular, la más externa, es la que produce los mineralocorticoides. En esta, nuevamente repetimos la aldosterona como la principal representante. Esta aldosterona es la que va a producir la acción principal en el metabolismo del agua, sodio y potasio. En fisiología hemos aprendido que para la mantención de la presión arterial existe un sistema que se denomina sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde participa la renina como hormona producida en los riñones, la angiotensina, que es la que produce vasoconstricción, y la aldosterona, que acá la estamos viendo, que participa activamente a nivel de los glomerulos renales para la absorción y eliminación de electrolitos como el sodio y el potasio, y también del agua. Entonces, debemos recordar el conocimiento fisiológico que hubiéramos adquirido para tener una idea más clara de la acción de la aldosterona. La zona fascicular es la más grande, fíjense acá el esquema, es la más grande, la que ocupa mayor espacio a nivel de la corteza. Las células que conforman la zona fascicular o fasciculosa se llaman espongiocitos, porque le dan a esta zona la característica de una esponja, parece una esponja de baño, por eso se llaman espongiocitos. Estas células de la zona fascicular secretan cortisol, hidrocortisona y la cortisona. Todas estas del grupo de los glucocorticoides ante la acción de la hormona adrenocorticotrópica. La zona reticular es la zona más interna, es el lugar donde se segregan las hormonas sexuales. Esta zona reticular puede producir entonces estrógenos, puede producir testosterona. Entonces, por eso el varón tiene niveles de estrógenos en su sangre y la mujer también tiene niveles de testosterona, gracias a la acción de la zona reticular de la corteza de las suprayunales. Estas hormonas sexuales son las que van a ayudar a lo que es el desarrollo, sobre todo de los caracteres sexuales secundarios. La médula, que es la parte más interna y la que ocupa mayor espacio. Acá solo se van a segregar dos hormonas, la adrenalina y la noradrenalina. A la adrenalina típicamente la conocemos como una hormona que participa en la defensa. Es la que produce lo que comúnmente conocemos como carne de gallina. A todos nos ha pasado, recibimos un susto súbito y se siente como una sensación de baja de temperatura, una sensación fría que recorre el organismo. Se produce la piloerección de los vellos cutáneos, lo que conocemos como carne de gallina, juntamente con la característica nivel de la piel. Y es la hormona, la adrenalina, la que nos ayuda a prepararnos ante una posible agresión o la que permite que la persona pueda tomar la decisión de enfrentarse o escapar ante algo que esté comprometiendo su vida. Esta hormona es la que se ha planteado que ayudaba a los antiguos cavernícolas al momento de enfrentarse a los animales prehistóricos y ver si realmente podían enfrentarse a este animal o debían escapar para preservar su vida. La adrenalina también en muchas circunstancias se ha registrado como la hormona que por momentos cortos, lapsos cortos de tiempo, un par de segundos, puede aumentar la fuerza muscular, pero de una manera muy importante y hasta increíble. Siempre recuerdo cuando hablo de este tema, de una noticia de hace muchísimos años donde hubo un accidente en una vía pública, en una ciudad, en una ciudad acá del país, hubo un accidente de tránsito en una avenida muy concurrida, el vehículo se volteó, se puso de costado, se subió en la acera y arrolló a una niña pequeña. Estaba en compañía de su papá y quedó atrapada bajo los neumáticos del vehículo. El papá de la niña, ante la impresión, el susto que se siente justamente por la adrenalina, sacó una fuerza inhumana, increíble, como de superhéroe y con sus propias manos, alzó el vehículo para que la niña pudiera salir. Esa es una noticia de hace muchísimos años, pero es algo que se me quedó grabado en la memoria, cuando hablamos de esto de la adrenalina. Es gracias a esta secreción de adrenalina que se tienen estos recortes de fuerza sobrehumana que dura un par de segundos. Entonces, las hormonas adrenalina y noradrenalina son las que preparan a la persona en situaciones de emergencia, aumentan el latido cardíaco, aumentan la presión arterial, producen broncodilatación para permitir que la persona inhale mayor cantidad de oxígeno, producen mayor circulación de sanguínea a nivel de los músculos, todo preparando a la persona para que pueda enfrentarse ante un peligro. Pero también no debemos olvidar que la adrenalina está considerada dentro del grupo de lo que denominamos hormonas contrarreguladoras de la insulina. ¿A qué nos referimos con hormonas contrarreguladoras de la insulina? Aquellas hormonas que van a actuar en forma contraria a la acción de la insulina. O sea, que son hormonas que van a elevar los niveles de la glucosa en sangre. La insulina es hipoglicemiante. Los corticoides en general, sobre todo la adrenalina y la noradrenalina, producen un efecto contrario, aumentan los niveles de glucosa en sangre, es por eso que los corticoides deben ser utilizados con mucho cuidado en pacientes diabéticos. Por si acaso, no es que está contraindicado el uso de corticoides en diabéticos. Se puede usar, se puede usar corticoides en diabéticos. Van a escuchar, no, no hay que darle dexametasona al diabético porque le va a subir la glicemia. Y si realmente necesita corticoide, ¿qué vamos a hacer? Utilizando corticoide en dosis bajas y lapsos cortos de tiempo, no pasa nada con la glicemia. Ahora, utilizando corticoides durante meses, todos los días, ahí sí podemos tener un efecto hiperglicemia. Hasta mientras, con las dosis usuales de los corticoides, los valores de glicemia se pueden controlar correctamente en un diabético a través de la medicación de los hipoglicemias. ¿Cómo reacciona el sistema nervioso, perdón, el sistema endocrino en caso de tensión? Cuando una persona está angustiada, preocupada, está con alguna circunstancia que lo afecta emocionalmente, se segrega adrenalina, ignora adrenalina para provocar lo que les decía, taquicardia, taquidnea, preparando a los músculos para un posible enfrentamiento en una agresión física o preparando a los pulmones para inhalar mayor cantidad de oxígeno ante una posible huida. Esto está mediado desde el hipotálamo con la liberación de la ACRH, la hormona liberadora de ACTH, que a su vez actúa sobre la ADN hipófisis para la liberación de la ACTH, que a su vez es la que estimula la corteza para que se produzcan y liberen las hormonas en las suprasrenales. De todas las hormonas glucocorticoides, la más importante es el cortisol, que puede aumentar hasta 20 veces su cantidad normal en situaciones de emergencias. En cuestión de fracción de segundos, las concentraciones plasmáticas pueden aumentar hasta 20 veces. Esto también preparando al organismo para poder movilizar las reservas energéticas en el caso de que la persona ante alguna emergencia, ante una agresión, requiera enfrentarse a una agresión o caso contrario el huido. Ahora, cuando las glándulas suprasrenales producen o se presentan con algún tipo de patología, al igual que en la tiroides, podemos encontrar exceso en la producción de hormonas corticoides o deficiencia en la producción de hormonas corticoides. Como todo en el organismo, debe mantenerse en un equilibrio, en homeostasis. Exceso de producción de hormonas produce patología, deficiencia en la producción de hormonas producen también patologías. ¿Qué causas pueden ocasionar enfermedades de las suprasrenales? Enfermedades autoinmunes, diversos tipos de infecciones, neoplasias o lesiones que produzcan hemorragias. y dentro de las infecciones debemos mencionar que la primera causa etiológica para las patologías infecciosas de las suprasrenales es la tuberculosis. Vivimos de la mano con la tuberculosis. Eso ya se les ha explicado en varias oportunidades, se les ha mencionado. La primera causa de síndrome de Addison es la tuberculosis hasta que no se demuestre lo contrario. Debemos tomar en cuenta siempre a la tuberculosis de glándulas suprasrenales como una variedad de tuberculosis extrapulmonar para poder explicar las patologías de las suprasrenales. Otras causas, mutaciones genéticas muy raros, tumores como el feocromocitoma, infecciones que ya hemos mencionado, principalmente la tuberculosis, patologías que puedan comprometer a la adenohipófisis, a la glándula hipitaria. Si no se tiene el estímulo que viene desde la hipófisis, las suprasrenales no sirven de nada. Se necesita del influjo del impulso hormonal que va a producir la hipófisis para que las suprasrenales puedan realizar su acción. Y por último mencionar que las glándulas suprasrenales a través de la producción de estas hormonas son responsables de la respuesta al estrés. el estrés como decía uno de mis profesores hay que graficarlo como una bolsa que día a día con las actividades que realizamos con problemas que podamos enfrentarnos con situaciones que nos afectan emocionalmente se va llenando con el estrés diario rutinario esa bolsita se va llenando hasta un punto en que va a rebalsar y cuando rebalsa la bolsa del estrés se presentan manifestaciones orgánicas el estrés es un problema psicológico pero que puede derivar en manifestaciones orgánicas aumento de la presión arterial taquicardia se puede manifestar con cuadros alérgicos caída del cabello problemas digestivos renales problemas sexuales un montón de posibilidades la lista es larga en cuanto a las manifestaciones orgánicas del estrés estas manifestaciones están mediadas por las hormonas de las superrenales la respuesta del cuerpo al estrés va a estar controlada a través de las superrenales es por esto que explicaríamos lo siguiente porque un paciente que va a ser sometido a una cirugía de cualquier índole se espera que su glicemia suba porque el paciente al ser sometido a un acto quirúrgico se estresa cualquiera se preocupa se estresa al saber que lo van a operar voy a salir bien de la cirugía cuidado salga mal cuidado me muera en la mesa cuantas cuantas versiones nos han dado los pacientes respecto al miedo que sienten previo al ingreso a la sala de quirófano eso produce estrés el estrés está mediado por la liberación de adrenalina y como hemos mencionado la adrenalina es una hormona contrarreguladora de la insulina el estrés quirúrgico produce liberación de adrenalina y la adrenalina produce aumento de la glicemia de esta manera explicaríamos porque un paciente que se somete a un acto quirúrgico o que está internado durante mucho tiempo el estrés hospitalario el estrés de internación puede llegar a presentar elevación de la glicemia sobre todo si es diabético aunque esté controlado aunque esté con tratamiento sus niveles de glicemia tienen tendencia a subir este es un resumen de la respuesta al estrés aumento de la frecuencia cardíaca aumento de la frecuencia respiratoria aumento de la presión arterial y aumento del metabolismo todo esto es mediado por las hormonas corticoides como una respuesta al estrés entonces la respuesta al estrés tiene tres pasos la respuesta de lucha o huida si estamos enfrentándonos a una pelea o una agresión física o decidimos enfrentarnos a la pelea o escapar del lugar el segundo paso es la reacción de resistencia si una persona está en plena pelea dándose golpes con otro o por último ha escapado resiste hasta cierto punto hasta que llega al agotamiento porque la adrenalina es como si le hubiera dado cuerda a nuestro cuerpo pero esa cuerda dura un lapso corto de tiempo y posteriormente se apaga y el organismo entra en un estado de agotamiento físico y mental muy importante secundario a la liberación del renal bueno ahora hablando de ya las patologías que se pueden presentar en las suprarrenales vamos a mencionarlas como síndrome de hipo e hiperfunción de las suprarrenales cuando hay exceso de secreción de glucocorticoides también existe exceso de secreción de mineralocorticoides y exceso en la secreción de hormonas sexuales a esto denominaremos síndrome de hiperfunción suprarrenal cuando los tres tipos principales de hormonas secretadas por las suprarrenales son o aumentan en la producción y secreción de estas hormonas de las tres hormonas aumenta en el síndrome de hiperfunción suprarrenal estos síndromes tienen diversas características cuando se produce exceso de secreción de andrógenos cuando prima la secreción de andrógenos en relación a las hormonas glucocorticoides o mineralocorticoides se puede presentar lo que denominamos el síndrome adreno genital donde la característica principal es la masculinización del sexo femenino o también lo que se denomina el pseudo hermafroditismo femenino vean las características de estos genitales externos sobre todo este de acá aparenta ser genitales externos femeninos pero tenemos acá un esposo que parece el pene serán genitales de un hombre serán genitales de una mujer si ven la imagen uñas pintadas ah dirán es una mujer pero también hay varones que se pintan las uñas entonces con las características de los genitales difícil poder determinar si se trata de un hombre o de una mujer acá en esta imagen que vemos acá típicamente aparenta ser una mujer por las características faciales pero el resto del cuerpo son una persona de talla relativamente corta menos de unos 50 ausencia de glándulas mamarias y los genitales externos con características infantiles a eso se denomina el síndrome adrenogenital o sea la falta de maduración de los genitales externos sobre todo en mujeres cuando se produce un exceso en la secreción de andrógenos en lo cual la mujer llega a parecerse un varón a eso denominamos masculinización de la mujer masculinización de paciente de sexo femenino ahora las patologías más comunes que vamos a encontrar dependiendo de un aumento o una disminución en la producción de hormonas glucocorticoides son el síndrome de Cushing que se presenta por un exceso en la producción de hormonas corticoides aunque otra causa puede ser el exceso de administración de corticoides como tratamiento o sea que el Cushing puede ser diatrogénico ocasionado por el médico o puede ser ocasionado por el mismo paciente al recibir una sobredosificación de corticoides si estamos ante un paciente que tiene tratamiento de atritis reumatoidea donde usa prednisona para control del dolor eso es lo que los pacientes piensan que el médico les está dando prednisona para que le calme el dolor la pregunta ¿la prednisona será analgésico? no no es analgésico es corticoide tiene una potente acción antiinflamatoria pero como el médico no le ha explicado eso a su paciente piensa que la prednisona es un calmante y como no le calma el dolor con una tableta de 5 miligramos luego se toma 2 luego se toma 3 luego se toma 4 está produciendo una sobredosificación del corticoide y cuál va a ser el efecto que este paciente va a llegar a un síndrome de Cushing eso denominamos Cushing y Acrogénico dentro de las características clínicas que tiene un paciente con Cushing típicamente vamos a encontrar las facies de luna llena una cara redondita como en los dibujos animados se ve a la luna con los ojitos muy sonriente las mejillas gorditas como vemos en este paciente que está acá una facies en luna llena es típica de los pacientes con Cushing otras características estas estrías estas estrías de color púrpura de color morado violeta que se presentan típicamente a nivel abdominal son pacientes como vemos acá también que cuando encontremos estas estrías pero ya de una coloración violácea purpúrica moradas son típicas de los que tienen Cushing al tener un exceso de hormonas corticoides es obvio que como va a aumentar o esto va a alterar el metabolismo de los corticoides se aumentan los niveles séricos de glucosa el paciente tiene gran riesgo de presentar diabetes médicos al estar en exceso las hormonas corticoides sobre todo las mineralocorticoides con donde se altera el metabolismo del sodio la reabsorción de agua estos pacientes llegan a tener hipertensión arterial sistémica también son pacientes que pueden llegar a tener cierto tipo de trastornos mentales que pueden ser desde situaciones de alucinaciones hasta pacientes con esquizofrenia o también son pacientes que tienen mucha tendencia a la osteoporosis recordemos lo que aprendimos en fisiología los corticoides disminuyen la matriz ósea o sea en palabras más fáciles eliminan calcio del interior del interior de los huesos eso es lo que produce los corticoides eliminan calcio del interior de los huesos exceso de corticoides en el cuisin va a producir excesiva eliminación de calcio la matriz ósea se queda con una concentración pobre de calcio lo cual producirá la osteoporosis bien entonces vamos a realizar ya una clasificación más científica más didáctica relacionado a las patologías de la glándula suprasrenal empezando por la corteza hiperfunción el hipercortilolismo o síndrome de cushing que ya hemos mencionado sus principales características el hiperaldosteronismo primario donde se produce una secreción excesiva de aldosterona cuya característica principal clínica es la hipertensión arterial por lo que les he mencionado respecto al metabolismo del sol y del agua y los síndromes renogenitales donde está la masculinización o el pseudo hermafroditismo que también ya lo hemos visto en imágenes número 2 hipofunción de la corteza suprarrenal nos dará como principal representante a la patología contraria al cushing en el cushing hay exceso de hormona corticoide en la enfermedad de Addison o síndrome de Addison existe deficiencia de hormonas corticortes también como otras variantes podemos tener a la insuficiencia córtico suprarrenal secundaria y al hipoaldosteronismo y como tercer grupo de patologías de la corteza suprarrenal vamos a mencionar a las neoplasias vamos a ir viendo algunas de estas características algunas de estas patologías ya vamos a ir viendo cada una de estas patologías con más detalle ahora las patologías de la médula las que hemos mencionado acá vamos a retroceder acá no estamos mencionando patologías de la corteza suprarrenal acá estamos mencionando patologías de la médula principalmente el feocromositoma y el neuroblastoma como dos patologías que se consideran neoplásitas pero cuyo punto de acción es a nivel de la médula suprarrenal y el síndrome de neoplasias endócrinas múltiples que también lo vamos a ver con más detalle bueno en el síndrome de Cushing pacientes qué características tendrán los pacientes acá vemos un esquema de la facies en luna llena pacientes obesos con las típicas estrías violáceas a nivel abdominal además de estas estrías son pacientes que tienen mucha tendencia al acné pacientes que presentan hipertensión arterial sistémica ya hemos mencionado cuál es el origen el exceso de aldosterona pacientes con una debilidad muscular muy marcada pacientes con astenia y adinamia muy marcadas cambios en el estado de ánimo ya son alteraciones de tipo emocional elevación de los niveles de glucosa en sangre que da tendencia que los pacientes puedan estar con diabetes o puedan desarrollar una diabetes mellitus en niños porque se presenta también esta patología a nivel de los niños pueden podemos tener niños con talla baja y en las mujeres aumentos del vello facial aumento del vello corporal lo que conocemos como insultismo y la presencia de ciclos menstruales irregulares lo cual tanto en el varón como en la mujer puede llevar puede llevar a infertilidad o sea pacientes que tienen síndrome de cushing tanto varones como mujeres tienen problemas de fertilidad acá vemos ya con imágenes reales la fasis de luna llena zonas gemianas con eritema por acúmulo de tejido lipídico las estrías que acá como algo excepcional se están presentando a nivel de las extremidades superiores típicamente se presentan como vemos aquí en la zona abdominal y en raras circunstancias también a nivel de extremidades inferiores típicamente el paciente es obeso obeso porque recordando también lo que hemos visto en fisiología estos pacientes tienen presentan un aumento en lo que es la movilización de lípidos secundario al exceso de las de la secreción de hormonas corticoides el metabolismo de los lípidos el depósito de tejido lipídico en diversas zonas del organismo como lugares donde se van a almacenar los lípidos como una reserva energética está mediado por los corticoides ante un exceso en la producción de corticoides se movilizan mayores cantidades de lípidos lo cual lleva a los pacientes a obesidad pacientes que son hipertensos y que tienen estas lesiones cutáneas que ya hemos mencionado este acúmulo y esta alteración en la distribución del tejido adiposo produce la fase en luna llena fíjense una paciente con síndrome de Cushing y esta otra es la misma paciente luego del tratamiento luego de haber realizado el tratamiento correspondiente ante la normalización en lo que se refiere a la secreción de hormonas corticoides la distribución del tejido adiposo se normaliza y la cara vuelve a una contextura normal esta distribución anormal del tejido adiposo se puede presentar también en la zona cervical posterior o no y además en la parte superior del tórax produciendo lo que se conoce como la joroba del paciente con adison esta imagen que vemos acá donde vemos un sobre levantamiento que es el inmediato por el exceso de acumulación de tejido adiposo pacientes que presentan osteoporosis y hemos mencionado el motivo la caída del cabello en vista de que los pacientes con exceso de corticoides presentan una debilidad de los folículos pilosos tendencia al acné justamente por la movilización del tejido de lípidos mayor acúmulo de lípidos en las zonas más sensibles al acné que es la zona de la cara tiene tendencia o da tendencia al paciente a que presente acné rasgos de virilización en los pacientes de sexo femenino un eritema facial que acompaña a la fase sin luna llena el ipsutismo eso sí es algo muy común en las mujeres el aumento del vello facial sobre todo y en menor proporción del vello corporal y los trastornos menstruales de diversas características con como vamos a ver en llegado el momento cuando toquemos el tema de la semología de los genitales vamos a ver cuáles son las principales alteraciones en los ciclos menstruales de la mujer ahí podemos indicar ciclos menstruales muy cortos ciclos menstruales muy largos menorreas metrorragias oligomenorreas hay una gran variedad de trastornos menstruales si no se controlan adecuadamente llevan a la infertilidad en la mujer en vista de que es difícil poder controlar el ciclo poder determinar momentos de la ovulación o se convierten en ciclos an ovulatorios que no presentan salida del óvulo del ovario a pesar de que existe sangrado menstrual y eso es lo que ocasiona la infertilidad pueden haber cambios neuropsiquiátricos cognitivos las personas tienen dificultad para la realización de lo que conocemos como funciones mentales superiores personas con mucha labilidad emocional tendencia a la depresión irritabilidad ansiedad ataques de pánico paranoia inclusive pacientes que tienen tendencia a las manías y hasta las tendencias suicidas muchos de estos pacientes con síndrome de cushing con un compromiso neurológico muy importante se los ha catalogado en estos grupos de los asesinos seriales por ejemplo violadores en serie ya son pacientes con problemas psiquiátricos neuropsiquiátricos muy marcados otro tipo de alteraciones que podemos encontrar en los pacientes con cushing pero que ya son manifestaciones de tipo metabólico alcalosis metabólica aumento en el ph con presencia de valores disminuidos de potasio es una alcalosis metabólica con hipopotasio pacientes que tienen tendencia a la hipoglicemia que ya le hemos mencionado diversos tipos de alteraciones hematológicas desde que van desde alteraciones en conteo de glóbulos rojos sobre todo pacientes que pueden llegar hasta ciertos grados de anemia alteraciones en el metabolismo de los lípidos que es lo que ocasiona la distribución anormal y patológica del material lipoideo y la presencia de otras alteraciones metabólicas sobre todo a nivel de la tiroides y de las cómicas o sea que el paciente con cushing fácilmente puede además tener hipotiroidismo por deficiencia en la producción de hormonas tiroideas como ya hemos visto en un tema previo o son pacientes que van a tener disminución en la secreción de hormonas sexuales lo cual llevará a una deficiente maduración y formación de los caracteres sexuales secundarios y también son pacientes que tienen tendencia como ya les he explicado previamente a la infertilidad otra de las patologías que podemos mencionar es el hiperaldosteronismo primario no es lo mismo que el cushing es otra patología que se produce solamente por secreción de aldosterona la primera causa el hiperaldosteronismo idiopático no se conoce exactamente la etiología la segunda causa la presencia de adenomas tumoraciones de diversos tipos que van a producir un exceso en la secreción de aldosterona y una causa menos frecuente una supresión de los glucocorticoides o perdón una supresión en la producción de la de la CTH más bien un aumento en la secreción de la CTH que actuará directamente sobre las suprarrenales para producir un aumento en la secreción de aldosterona cualquiera de estas causas produce aumento de los niveles séricos de aldosterona produciendo el hiper aldosteronismo lo cual va a producir una mayor reabsorción de sodio en los túbulos renales lo cual va a llevar a hipertensión arterial el exceso de sodio es el que produce aumento en los niveles de presión arterial arterial acá vemos este pequeño esquema que nos indica que el sodio gracias a la acción de la aldosterona del túbulo renal es reabsorbido pasa plasma sanguíneo y en contraposición se liberan grandes concentraciones de potasio y el potasio es eliminado por la orina el paciente tiene hipernatremia con hipocalemia la hipernatremia será la responsable de producir aumento en la presión arterial sistémica acá tenemos entonces esas características hipertensión arterial sistémica hipocalemia disminución de la actividad de la reina plasmática que es otra de las hormonas que se produce en el riñón la que actúa en el sistema renina y advención aldosterona que estamos hablando justamente de exceso de aldosterona para poder entender adecuadamente esto nos les invito a que se remitan a sus clases de fisiología para que puedan acordarse de cómo actúa este sistema renina y advención aldosterona los adenomas como productores de aldosterona que son estas tumoraciones que son las que van a producir el exceso en la secreción de esta hormona de la aldosterona se conoce también como síndrome de cong como vemos acá con doble n son se consideran como tumores benignos tienen un tamaño muy variable usualmente son pequeños no llegan a sobrepasar el tamaño normal de la glándula suprarrenal pero son lo suficientemente grandes alrededor de un centímetro un centímetro y medio pero lo suficientemente grandes como para actuar sobre la suprarrenal para producir el exceso en la secreción de aldosterona el adenoma o que se presenta en el síndrome de Kohn se considera como una tumoración benigna en cambio podemos tener ya neoplasias malignas como el carcinoma adrenal que es muy raro más más frecuente es la presencia del síndrome de Kohn el carcinoma de las renales el cáncer de las glándulas otorrenales es una patología muy poco frecuente pero que en alguna oportunidad tal vez tengamos la oportunidad de poder encontrarlo además de la secreción de aldosterona como es una neoplasia maligna no afecta a un solo tipo celular sino a varios tipos celulares lo cual nos puede producir el aumento de otras hormonas de las otras renales el hiperaldosteronismo también vamos a mencionarlo acá el hiperaldosteronismo familiar donde existe una herencia que se o más bien existe una etiología determinada por la herencia gracias a un gen autosómico dominante un gen dominante se pasa de generación en generación son varios miembros de la familia que pueden llegar a desarrollar la enfermedad todos son portadores todos tienen la enfermedad transcrita en sus genes no todos llegarán a desarrollar la enfermedad como tal en los casos descritos de hiperaldosteronismo familiar existen de cinco miembros de la familia los cinco portadores de la enfermedad pero solamente tres llegan a desarrollar la sintomatología correspondiente este hiperaldosteronismo familiar también se puede producir por la presencia de una denoma como hemos visto previamente o sea todos los miembros de la familia gracias a este gen que se hereda presentarán un adenoma como causa para la producción excesiva de aldosterona el hiperaldosteronismo secundario se produce por la excesiva secreción de aldosterona y esta secreción de aldosterona está mediada por una excesiva producción de renina aquí ya no hay tumores ya no hay neoplasias ya no hay adenomas no hay nada la excesiva producción de aldosterona está mediada por una excesiva producción de renina pues para entender esto debemos remitirnos a lo que es el sistema renina angiotensina aldosterona si no conocemos este sistema no vamos a entender de lo que estamos hablando en este hiperaldosteronismo secundario los pacientes cursan con hipertensión arterial sistémica pero no en el 100% de los casos hay pacientes que tienen valores de presión arterial normal existen entonces formas hipertensivas y formas no hipertensivas no es como en el primer caso que hemos visto del hiperaldosteronismo primario donde todos los pacientes tienen hipertensión arterial sistémica en el hiperaldosteronismo secundario alrededor de un 60% hasta 70% cursarán con hipertensión pero existe otro porcentaje alrededor del 30% que cursan con valores de presión normal dentro de las formas hipertensivas que cursan con aumento de la presión arterial sistémica tenemos al caso más común que es la hipertensión renovascular sabemos que la etiología de la hipertensión arterial sistémica es idiopática una de las principales causas para la producción de hipertensión arterial sistémica en un paciente es la hipertensión renovascular o sea acá no tiene nada que ver el corazón no tiene nada que ver los capilares periféricos o el aumento de resistencia vascular periférica acá el problema está en el riñón y en las suprasrenales por eso se llama hipertensión renovascular esta hipertensión renovascular puede ser secundaria a arteriosclerosis o a una hiperplasia de la musculatura lisa de las arterias renales lo cual va a dificultar el paso de la sangre la circulación sanguínea a nivel de los riñones aumentando la presión en el interior la presión arterial en el interior de los riñones que será el desencadenante para la liberación de renina y la producción de la hipertensión renovascular todo esto está además mediado por un estímulo en la liberación de angiotensina sabemos también por fisiología que existe una angiotensina 1 que se transforma en angiotensina 2 gracias a la acción de algún de enzimas que van a producir este cambio de angiotensina 1 que es inactiva en angiotensina 2 que es en última instancia la que produce aumento de la presión dentro de los capilares sanguíneos entonces con el conocimiento fisiológico que tenemos respecto al origen de la hipertensión arterial será fácil deducir porque estos pacientes con hiperalbosteronismo secundario cursan con hipertensión renovascular ahora el otro lado el otro tipo de patologías que vamos a encontrar en las suprarrenales está mediado por una disminución o ausencia en la secreción de hormonas de la corteza suprarrenal lo que conocemos como insuficiencia suprarrenal secundaria de las cuales el síndrome de Addison es el principal exponente antes de concluir la clase del día de hoy les vamos a mencionar que la insuficiencia suprarrenal se clasifica en primaria cuando se produce una alteración en las glándulas suprarrenales que es más del 90% de los casos y la insuficiencia suprarrenal secundaria cuando algún problema de orden endocrinológico o neoplásico está produciendo una alteración en el eje hipotálamo hipoficial o sea en la liberación de la ARTH en el hipotálamo o en la liberación de la ACTH en la hipótesis si el problema está allá arriba a nivel de hipotálamo de hipótesis denominaremos insuficiencia suprarrenal secundaria si el problema está directamente relacionado en el interior de las suprarrenales la denominaremos insuficiencia suprarrenal primaria muy bien entonces acá vamos a poner un alto a nuestra clase